Lo que yo daría Lo que yo daría Porque un amigo me dejara Que con él habías hablado Y que por mi tentara Lo que yo daría Por despertar una mañana Y encontrarme con tu boca Junto a la mía en la almohada Lo que yo daría Por penetrar en tus dominios Y besarte como ropa Y el amor hacer contigo Lo que yo daría Porque me miraras Lo que yo daría Porque tú me hablaras Lo que yo daría Porque me quisieras Lo que yo daría Porque me mintieras Lo que yo daría Por poder amarte Lo que yo daría Por yo ser tu amante Lo que yo daría 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 Gracias.